¿Qué pasa con Carlos Cabrera? 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 que también tiene un toque donde se ve perfectamente cómo es la colección y se puede apreciar con todo detalle. Sí, voy a intentar darle una idea muy concreta al posible comprador de cómo va a quedar el espacio que él va a decorar. Por lo tanto, siempre buscas cosas sin ir a grandes tridencias, normalmente son grandes más que, por supuesto, en una casa, pero sí con una estructura muy similar. Por lo tanto, a él le va a quedar más o menos de esta manera. Entonces, hace su idea de lo que compra y cómo lo va a situar en su casa. Pues Carlos, para nosotros es un lujo. Te acompañamos si quieres hasta la colección Cotton y así dejamos ese pequeño aperitivo. Pero lo que queremos de verdad es que la gente se pase por el stand de Ceracasa y disfrute con los múltiples ambientes, las diferentes colecciones. Este Cotton es un elemento, es un revestimiento en pasta blanca 56 por 106 con una salvedad o con una diferencia. En cada decoración lo hacemos en portánico de 15 por 15. Entonces, esto nos permite darle una cantidad de decoración importante, nos permite de alguna forma variar el resultado final. Esta colección es en azul, está en diferentes colores, diferentes tipos de acabado y siempre es en portánico. Por tanto, a su vez, este producto puede ir también al suelo. O sea que muchas veces, cuando lo haces con revestimiento, el suelo ya no te permite que el suelo sea un lugar adecuado. Con este, al ser porcelánico, pasta blanca o porcelánico, pues sí que te permite poder situarlo en el suelo y complementar toda la decoración, pared, suelo, ducha, una zona del baño, bueno, o incluso una cocina en los elementos que son para cocina. Pues Carlos, desde luego, una maravilla. Muchísimas gracias por atendernos. Desde Ceracasa animamos a que toda la gente que nos sigue desde turreforma.org y que ahora mismo está en feria, por supuesto, venga a Ceracasa y quien no esté en feria ahora mismo ya tarda en venir al stand de Ceracasa. Gracias. Gracias por la visita y encantado de saludar a quien venga y atender a cualquier visita que tengamos. Este es nuestro trabajo hoy. Gracias.